¡Suscríbete! Bueno, por lo pronto estamos aquí con lo de Java No he seguido con la serie de Minecraft porque se me hace muy tedioso y he estado muy ocupado Pero bueno, estamos aquí de vuelta y vamos a ver el nuevo video Aquí vamos a cerrar este porque no vamos a necesitar para nada Vamos a crear en File, New Project Acuérdense que para descargar el NetBeans y el Eclipse están abajo en la descripción del video Bueno, selecciona Java Application, Next Y aquí le vamos a poner Ventala Vamos a dar Enter o Finish Lo vamos a guardar donde nosotros queramos Bueno, aquí está Bueno, vamos a borrar todo esto que no nos sirve absolutamente nada Son comentarios que solo están ahí en la pantalla No sirven para nada Solo que para informarnos Bueno, aquí en la ventana vamos a ver un nuevo Java Class Le vamos a poner Código O base Vamos a finalizar Bueno, aquí tenemos la base En la cual también vamos a borrar todos los comentarios que no sirven para nada Y bueno, aquí vamos a poner álbum Vamos a Import Java Bueno, no me acuerdo cuál librería es Así que lo voy a hacer después Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente Extents JFrame Y Implements No, no implement no JFrame Nada más Ok Y aquí Ah, ok Era JFrame JVAC Swing Es lo normal Entonces aquí puedo usar esto Listo Bueno, aquí tendríamos lo siguiente Sería el paquete de la ventana Y la librería JVAC Swing Que como hemos podido ver El JVAC Swing Trabaja todos los componentes esos visuales Por ejemplo, que es el Aquí por ejemplo es el JFrame El JFrame vendría siendo una pantalla En sí Y el Swing vemos que trabaja paneles, botones y demás Y el AVT trabaja colores y también demás Y aquí vamos a usar un JFrame Porque necesitamos una ventana, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer public Base Ok Tiene que ser El mismo nombre Pero con Ok El mismo nombre De la clase Y Pero va a ser un public No va a ser una clase Exactamente Y aquí vamos a poner lo siguiente Que This Sea De un tamaño Más o menos de ¿Qué lo quieren? No sé 200 Coma 200 Ok Listo This Punto set Visible Y True Bueno Bueno Aquí cerramos Y This Punto Set Close Set Default Close Operation Y vamos a poner Exit On Close Listo Ahora Ok Dis Punto Set Location Relative True Y aquí Listo Aquí Es un Null Eje True Y eso Es esto Y aquí Null Bueno Ok Está bien Aquí Ahora vamos a correr Haciendo un objeto Como lo hemos visto En el video anterior Haciendo lo siguiente Vamos a llamar A la clase Base Y le vamos a poner Un objeto El objeto Que va a ser nuevo A la base A la clase Va a ser un nuevo objeto De clase Aquí hemos creado Un Me salió algo mal Si Aquí Bueno Aquí vemos Que la Llamamos a la base Y le hacemos Un nuevo objeto De De la clase Base Bueno Aquí nada más Vamos a poner O O Punto Set Visible True Listo Vamos a guardar Y vamos a correr Bueno Aquí podemos ver Ay Bueno Aquí podemos ver Que tenemos una ventanita La cual tiene Lo que llamamos nosotros Frame Los programadores Lo llamamos como Frame Ya que está en inglés Que es algo tedioso Pero bueno Vemos aquí Tenemos una ventanita Vamos a explicar Aquí O Punto Set Visible Aquí Dice esto El objeto Hace la llamada La base De set Visible O sea Que sea visible Verdadero No True Es verdadero En inglés Bueno En español Más bien Vamos a explicar Ahora esto This Punto Set Season Aquí Estos Los podemos pasar Para acá En ventana En esta parte De aquí Pero poniéndole En vez de This O punto Que es el objetivo Hacer la llamada A lo que es Como queremos Que nosotros Cree el frame ¿No? Pero Pues lo puedes hacer De esta forma O de la forma Que les estoy diciendo A mi me gusta Más de esta forma Porque aquí Nada más Vamos a hacer una llamada Y no va a ser Tan tedioso ¿No? Bueno Aquí tenemos El This Punto Set O sea Esto Va a tener Un tamaño De 200 Pixeles Por 200 Pixeles ¿No? Y aquí This Punto Set Visible Que va a ser Cierto Y luego This Set Default Close Operation El cual Podemos poner Exit On Close Por ejemplo Si se lo quitamos Vamos a hacer Lo siguiente Vean Aquí Lo cerramos Pero esta cosita No se apagó O sea que El programa Sigue abierto No se paró Pero si se lo ponemos Ok Corremos el video El video La ventanita Y volvemos a cerrarlo Y vemos Se paró El programa Entonces El Set Location Relative To Significa Que va a estar Localizada En la mitad Ok Y También le podemos poner Set Location Y O alguna coordenada Acuérdense que es de las X y Y Bueno Esto sería todo Sería nuestra Primera ventanita Y pronto Iríamos poniendo Componentes Y programas Y bla 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 Bueno Esto es todo Soy Zadir Y sonríe